Desearía tener mejores calificaciones. Desearía ser otra persona. Desearía poder correr más rápido. Desearía no sentirme siempre mal. Desearía tener alguien con quien hablar. Desearía saber cómo ayudarle a mi hija adolescente. Los padres no tienen que ser terapeutas. Y está bien no estar bien. Hágale saber a su hijo que puede hablar con usted y escúchelo sin juzgarlo. Para obtener consejos sobre cómo hablar con su hijo adolescente, visite balichildrens.org Diagonal Healthy Kids. Niños sanos. Futuros sanos. Una asociación de Bali Children's y Fresno State.